El tema de fumigaciones se ha venido intensificando y todo un equipo multidisciplinario de la línea de vectores que ha trabajado en la provincia de Ucaña donde hace aparición el dengue. Entre tanto, el Instituto Departamental de Salud considera que el primer frente de acción está en los hogares. Muy buen control de lo que son las basuras y los desechos en nuestras casas. No deben haber floreros, materos, recipientes con agua y si se tienen tanques aéreos, estar tapados, debidamente tapados, sellados y si se tienen albercas o lavaderos, estos deben ser lavados como mínimo una vez a la semana con cepillo y con cloro. El Instituto Departamental de Salud confirmó que en Ucaña y la provincia no se han presentado casos de chingungunya, pero se vienen adelantando acciones preventivas desde que se conocieron casos en Venezuela y otros países fronterizos. El ministerio nos ordenó hacer una vigilancia activa y pasiva. El criterio que se está adoptando es que todo paciente que se sospechó de dengue y que salió negativa la prueba, se sospecha de chingungunya y también se le hace la prueba. En otro aspecto que hizo énfasis el Instituto Departamental de Salud es la vacunación, donde en Ucaña se ha dado cumplimiento y ha superado las metas establecidas por el Ministerio de Salud.